¡Dios mío! Pobrecita de mi chiquita. Yo siempre sentí algo especial por ella. Bueno, ahora ya sabes por qué sentías eso tan especial. Ve y cuéntaselo. Suerte. Mi hija. Mi hijita. Una hoja más en el libro de mi carrera y además yo siempre que trabajo he aprendido mucho de los consejos de mi tío Joaquín Cordero que siempre me dijo que la profesión es un trabajo muy respetuosa y que hay que amarla como cualquier otro oficio pero con una dedicación y con un amor hacia el trabajo y hacia los compañeros y siempre dedicado a cuando pisa uno un escenario a respetarlo. ¿Nos mudamos? Bueno, eso suena a muchas personas. No caigas en la perdición. Ya lo dice el dicho. Si departamento chico consigue a llenarlo de mujeres y sigue. Un personaje que era como tibetano, muy loco, ¿no? Con una túnica y andaba como prediciendo el futuro y haciendo unas cosas astrales, muy loco, Chor. Creo que esto sí es el acabose. ¿El acabose? El acabose sin empiezose. Nuncose. Es el adebacle. El fin. The end. The reward. Ni modo, ya no hables en inglés, caramba. La lucha se le hizo. ¿Sabes una cosa, hermano? Ya me di cuenta que el que trae la mala vibra soy yo. ¿Ya viste qué fue lo que dijo? Yo creo que debes de tener bien puestos los pies sobre la tierra y ubicarte en qué es lo que realmente estás haciendo en ese momento y, pues, y continuar en una forma muy humilde y sencilla y profesional y respetuosa de tu trabajo. Mire, él no me conoce, pero dígale que le va a interesar mucho. Le tengo que mostrar algo. Señor, muy enfermo. En cama. No creo pueda recibir. Vida y muerte es la misma cosa. Óyame, me suena conocido. ¿Lo he visto alguna vez? No, no soy yo nada. Quiero conocer a... a nuestro hijo. Supuestamente era un trailero y se fue y lo abandonó y de repente él lo busca, lo encuentra y se lo lleva, le cambia la vida, lo lleva de compras, le da regalos y todo eso, tratando de él reconquistar el amor que había perdido porque lo había abandonado desde muy chico y lo llega a reconquistar a través de muchas cosas como es lo material, ¿no? ¿Esto qué o qué? Esta es la sorpresa, hijo. ¿Este coche? ¿Este coche es para ti? Es un personaje también muy bonito. Arad estaba muy chavillo ahí y para mí fue una gran satisfacción. Arad es uno de los mejores actores. Yo lo aprecio mucho. Es un chavo con mucho talento, con una simpatía nata y de verdad, mi Arad, este, siempre lo voy a recordar, ¿no? Yo, yo le dije a tu madre que no iba a haber problema, hijos, que nos íbamos a casar, pero, pero me tuve que ir y me fui y dejé a López sola y esperándome. Pero no solo te estás haciendo daño a ti, tu actitud está lastimando a toda la gente que te queremos, a tus amigos, a tu hermanito, a mí, a Tatiana. Yo sé que estás sufriendo mucho, hijo, pero no es justo. Fercho. Una producción de Pedro Damián, cómo no, el papá de Fercho. También ya hace algunos años. Personaje muy bonito. Hijo mío, hijo mío. Bendito sea Dios. Hijo. Perdóname, hijo. Hay chavos muy, muy, este, arrancados, muy, se disparan en su forma de ser y, y, pues, desgraciadamente a veces la, la inmadurez de los chavos los hace, pues, irse muy locos a, hacia despegarse del suelo, ¿no? No puedes seguir así. No te dejes vencer, hijo. Hay mucha gente que te queremos y, desde hace tiempo, tus amigos quieren verte y tú no los dejas. ¿Dónde ha dicho hecho? ¡Viste a sacar a mi idiota! ¡Tomás! ¿Dónde está Tomás? ¿Dónde está Tomás? ¿A dónde? Tomás, no, no, Tomás no ha pasado por aquí. ¡Ay, claro, salió con Leti hace un rato! ¡No! ¡Ay, vamos! ¿Qué haces ahí parado comiendo moscas? ¡Vamos! ¡Rápido, tengo que alcanzarlo! ¡Rapidísimo! ¡Vamos, rápido! Lotería. Porque fue una novela que, de verdad, pues, duró muchísimo tiempo, con un gran reparto. ¡Qué barbaridad! Pues, ahí estuvimos bastante tiempo, una producción de Rocio Campo y con el cierre de la novela, que lo hicimos en Monterrey, con un éxito con más de tres millones de personas, en un desfile que hicimos con carros alegóricos y con un concierto en fundidora, con, pues, nada más, nada menos que el señor José Feliciano, José José y una infinidad de artistas, con un gran éxito. Bueno, pero dígame, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto relajo? Por mi culpa, por mi culpa. No me diga. ¿Pero qué hizo, señora de Mora? Me robé un millón de dólares. ¿Qué? Sí. La otra vez que hablamos, me diste a entender algo. Y quiero, necesito saber la verdad. ¿Tú y yo tuvimos un hijo? No. Un hijo no. Tuvimos una hija. Era un jardinero que andaba correteando a la sirvienta, que era Lechicia Perdigón. Una producción de Angelis Nesma, también muy padre el personaje. Y, la verdad, estoy muy agradecido también con ella. ¿Así que tiene una hija y no lo sabía? No, no lo sabía. ¿Y cómo lo supo? Eso es lo de menos, Socorrito. Lo que pasa es que, ahora lo sé. Dígame una cosa, Horacio. Y si la encuentra, digo, si encuentra a la mamá de su hija, ¿usted volvería con ella? A la mamá ya la encontré. ¿La cartilla? Sí, ¿me pueden dar la cartilla, por favor? La verdad, yo no marché. No, 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 no. La cartilla de vacunación de Max. Ah, sí. Voy por ellos. Mario, sube a Max a la cama. Sí, claro. Con permiso. Pase, pase. He tenido varias ya intervenciones, no nada más en esa novela, sino en varias, y yo estoy muy agradecido con señor La Rosa, porque siempre me ha considerado dentro de sus repartos con personajes que han marcado una huella en mi camino y una hoja más en el libro de mi vida. Después de que entregues a Romeo y a Sansón, vas con la señora Cebadúa a esta dirección. Bañas a su perro. No se preocupe, señora. Como siempre, lo voy a hacer con muchísimo cuidado, ¿eh? Muy bien. Hola, Mario. Hola. Siempre los personajes populares que siempre por algún motivo luego los tienen olvidados, como los taxistas, los mecánicos, los que trabajan en las fábricas, los personajes de obreros, personajes clásicos del pueblo que siempre han sido marginados y todo, y él los ha rescatado a través de sus producciones, como vecindades, como todo ese rollo de lo que es el barrio, ¿no? Esto es un milagro. Qué bueno volver a verte. Gracias. Hoy la más reciente, que es este Libre para Marte, una producción también de señor La Rosa, con Gloria Trevi. Bueno, un gran reparto, ¿no? Muy padre. Te pongas así, pero no. ¡Ay, ya! No, no, no. No, no, no. Ya, no se arraca. Con razón nos dijo el baluador que la pintura era una réplica. ¿Qué? Una hoja más en el libro de mi vida, en el camino, en el largo camino del andar de la actuación. De esta maravillosa carrera que me ha dado muchas satisfacciones, a la cual le debo muchas cosas, en lo personal, el cariño y el respeto del público, el aplauso. Y la satisfacción de poder convivir siempre con la gente, donde quiera que me pare, siempre me reciben muy bien. Yo estoy agradecido con la gente que tiene la última palabra y la que te dice si vas o no vas. Roxana, ¿qué haces aquí? No, no, no. ¿Qué haces tú aquí? Yo aquí trabajo. Soy el jardinero. Veo que no has cambiado tus respuestas. Ni tú el desprecio que sientes por lo mío. Ay, por favor, nunca fue desprecio. Solo fue una gran decepción, nada más. Hace como 20 años que no nos vemos, Roxana. Y nunca dejaste que te explicara lo que sucedió con tu amiga. El Pocholo es inolvidable por su participación en la serie televisiva Papá Soltero, que tuvo más de 8 años de permanencia al aire. Ha realizado actuaciones en Mujer Casos de la Vida Real, Vecinos, ¿Qué nos pasa? y Mi Generación. Además de alternar en el mundo de la música con personalidades como Javier Batis o Alex Lora el Tri, gracias a su pasión al mundo de la música.